Hola aquí Rafilla9 en un nuevo vídeo de Resident Evil 5 y bueno estamos aquí en el menú este de organizar que vamos a empezar el capítulo 3 barra 1 aquí con Hurtado2000. Hola buenas a todos. Y nada vamos a ver qué nos espera ahora. Bueno yo ya estoy listo creo. Pues yo también venga. A ver cómo continuamos. Lo dejamos ahí en el pantano. LOL. Pues nada mejor. Guardando. No pasa. Hostia. La tabla esa es la que tenemos que recoger. Aquí cambian los. Anda mira. Toda la dinerita lo hago. Hostia no tenemos la vida llena. Machu. Bueno y este qué pasa que no lo cojo o qué. Gol. ¿Se ha quedado bugueado o qué? Pues sí. Sí. ¿Eh? Espérate. LOL. Había que cogerlo directamente. El cadáver de un agente de la BSA. Qué tragedia. Hay un mensaje que nos ha enviado en la PDA. Informe la misión. Bueno. Pues ya está. No creo que podamos virlar. ¿Qué pasa por aquí? Nada. Hay que ir. Ya tengo la tabla esta para atrás. Pues vámonos. ¿Cuándo dices tú? Bueno. Espérate. Vámonos. A un falle. Dios turbo. Oye el mapa. Ahí. Vamos a ir. Vamos a ir. Ah bueno. Donde te hice. Que me matas. Tranquilo tío. Yo controlo. Bueno. 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 Estás aquí. Vale. Mira mapa de tablas. Has obtenido el mapa de tablas. Y te dice dónde están las tablas. Hostia. ¿Y esto qué pasa? Que no puedo poner nada aquí todavía. ¿Tendremos que recoger todas? ¿O cómo? Sí. A ver. Vamos allá. Pues lo que voy a hacer es que recogerlas todas antes de... Otra vez. Vamos a ir a aquella. Aquí. Aquí hay algo. Pero como no hay nada. Ah mira. Aquí. Allí me parece que no hay nada. O sea que tenemos que salir luego. Y aquí hay un lanzapepos. Que lo vamos a coger. Ok. Cógete el maletín de arriba. Hostia. Dios. RPG. Sí. Sé que te gustaría. Con una bala. Vamos para algún monstruo final. Dale tu primero. A ver si se sube antes. Bueno macho. Bueno. Vámonos. Vamos para allá. Son tres. O sea tres y la que tenemos cuatro. Ok. Aquí en el medio que había... Ah aquí había gallina y un huevo de oro. No sé que luego lo pillamos y eso. Uy uy uy. Trata de arrancarlo. Como aparca, ¿eh? Como aparca, ¿eh? Mira esto. Por aquí había escarabajos y cosas para pillar. Pero claro. Este que está más fácil. Ya se vea que brillar. Toma, aquí tiene balas para... Ah no. No hay toalleta. No hay toalleta. Interesante. Ay, mierda. No hay toalleta. No hay nada de lado. Voz. Y arriba hay toal. Ah, un ídolo. Ah, un ídolo. Toma estos para ti. Coño. Súpera escopeta. ¡Vamos! 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 Hostia, ahí. Bueno, ¿y esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya se ha quedado. Pero bueno, si es ahí donde está la esta, ¿no? Sí, tiene que salir del círculo para saltar. Ahí. Ahora. Joder. Habla del chamán. Coño. Bueno, ya está. Chukukele. ¿Nos vamos corriendo o qué? Mira, viene una gallina y todo, chavo, eh. Mira, viene una gallina. Acá estamos. Pues para nada de esta munición, pues habrá que correr. ¿Cómo puede alguien hacer esto a ellos? No vamos. No vamos. Qué mal. Pero vámonos porque esto quita mucho. Cuidado. Ah, va. Y para abajo. Vamos. 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 Hostia. 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 Como con escudos y todo. Cuidado, cuidado. Oh, no hay gente aquí. Eh, un huevo. No sé para que vale, pero me lo llevo. Uno. Ya decía yo que estaba todo esto muy tranquilo. ¡Eh! 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 ¡Jejeje! Venga, así tranquilamente. Ya está. ¡Wooow! ¡No! Alguien está controlado Me creía que se cambiaba solo A ver, me coge un huevo y recupera vida Sí, come Aquí ya la musiquita no le gusta Hola Como que hay un cocodrilo Oh, otro Oh, otro Rápido Flipas Aquí ya no se ven Bueno Culo, vengale Baja múltiple Baja múltiple Baja múltiple Baja múltiple Me hicieron metrallador ahí Oro A ver dónde era Ah, esto sí Más gente Más gente Otra vez con los cocodrilos Aquí no se le ve Cuidado Mira, aquí en toda la entrada ¿Sabes? Slot Slot Punto de control Bueno, hay que ir al último Bueno, hay que ir al último A ver Ahí con el turbo A ver Ahí, ahí Uy, uy. Es que no sé dónde ir. ¿Aquí? Eh, no. Métete ahora para la izquierda. Por ahí. ¿Por aquí, por el hueco? Sí, tiene que ser por aquí. ¿Eh? No, yo creo que es por aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí, no? Sí, pero un poquillo más para adelante. Ahí. Esto es para luego salir fácil. Claro. Pues si tienes que salir corriendo. ¡Hala! Bueno, vamos a tener una casita de estas. Hay un pez. Y nada, no hay más. Así que... ¡Macucule! ¡Macucule! ¡Coño! ¿Ves? ¿Cómo lo sabía? ¡Buah! ¡Coño! Y me sale a mí, ¿por qué? ¡Hostia puta! ¡Ale de escudo! Sí. Pues toma. Ahí va. Oye, ¿dónde está esto? Ah, vale. Toma, una granadita. ¡Boom! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A que está cojero esto rápido? ¡Mos tiramos! ¡Pero hay un montón de gente aquí! Pues coje estas ahí pues eso, cogelo y... No vamos porque yo... ¡Hostia! ¡Vámonos de aquí! Toma ¡Hostia! ¡No lo matas! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¡Ahhh! ¡Ahora sí que sí que! ¡Me matas! ¡Oh my god! ¡A la fuga! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay Dios! ¡Rápido! ¿Cogió el cofre ese caíto grande ahí? ¡Sí, era un busto de eso! ¡Vámonos que nos matas! ¡Oh, venga, acelera! Mira, cógete esto que te dan oro, eso que hay aquí ¿Qué? ¿Eso? ¿No lo veo? Es que ahora abajo ¡Hostia tío, que no! ¡Ah, vale! No, pero ¿no lo puedes pillar con la...? No, no me deja, nada. Es que cambio de posición. ¡Ahora! ¡A la fuga! Y a ver si voy a terra firme, ¿me puedo echar algo? ¡Bueno, sí! ¡Va a echar cojones! ¡No jodas! ¡Buah! Bueno, ya que me matan. ¡No, no puedo ver el menú! ¡Pero qué mierda es esta! ¿Cómo? ¡Que no puedo ver el menú! Espérate, cámbiate. No me da que te peguen un flechazo. Pero solo puedes disparar tú. ¡Hostia! ¿Cómo se anda esto? Hombre. ¿Cómo anda? Vale. Sí, pero solo puedes. Yo con la pipa dispararles, pero tienes que dispararles, ¿no? Sí, para que nos dejen salir. Pues nos vamos. Está cerrado. ¿Qué hacemos? ¿Me voy de aquí? Si tienes que ir para atrás, si acaso. Cambiamos. Y tú con el sniper. Aquí atrás. Dale con el sniper. Allí atrás. O sea, ahí adelante. Bueno, primer fallo. Segundo fallo. Joder. Bueno. Se menea mucho, tío. Bueno, bueno. Espérate. Quedan dos, ¿no? Por lo menos aquí no nos dan. ¿Me he dado? Ahora sí. A la uno. A la fuga. Mira, ahí se le da en movimiento. Hostia, cuidado arriba. Ua, que nos tiran cóctel, monotón. Toma, toma, hay gente en el suelo. Toma. Hola. Hola, hola. Voy a cambiar de arma. Me he quedado aquí. Trato de arrancar, lultado. Atropellado a los GTA. Toma. Vale, ya podemos ir a la puerta. Vamos a coger aquí en el centro. Había cosas. Ueh. Ueh. Hostia, escucha. ¿Y eso? Un cóctel de esos. Pero yo sé dónde estaba. Ahí en una barricada, ¿ves? Hola. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Me usa la hierba. Aquí hay un huevo. Sí, cógelo que haya por ahí. Eso para comer. Parece que yo ya no puedo cogerlo. Lo cojo yo. Es que aquí no sé si hay algún arma o algo. Oro. No hay ningún huevo aquí, güey. No hay ningún huevo aquí, güey. No hay nada, ¿no? Otro huevo. Otro huevo. Otro huevo. Está arriba. Y aquí dentro, ¿qué hay? No hay nada. Ah, ya la has cogido. ¿Qué había? Cogí un... Una figura. Ah, bueno. Pues oro. Pues nada. Vámonos. Esa que había otra cosa. Algún arma o algo. Dale tú. No quieres dar. No va, eh? Ah, ahí, ahí. Vamos a tirar algo. Espérate, para allá, ¿no? Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Sin control. La película. ¿Eh? ¿A la derecha? Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿por qué no se ha puesto? Ah, vale. Que hay que darle al cuadrado. Madre. Peligro. Hala. Pon las tablas ahí. Ábreme la puerta. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Aquí me acuerdo yo, que aquí a la derecha había un escarabajo. No. Un emblema. Vale. Que también es difícil fallar ahí, macho. Me lleva a ver un cocodrilo por aquí. Coño, los buitres. Arriba. Ah. Tira de cabeza el agua. Pues vaya camino, ¿no? Que tienes que meterte en el agua ahí. Vamos a ver el poblado. Madre mía. Aquí ya va. Chaval. Poblado muy chulo. Parece el poblado de King Kong. Tienen pintarse caníbales. Uy, escopeta. Todo era para ti. Ah, y tengo otra cosa más para ti. Bueno, a investigar todo, habrá que buscar la salida. Aquí tiene amatrallador aquí dentro, no puedo cogerlo. Ah, bueno. Toma, te dejo por aquí de balas para ti. Uy, lo sabía. ¿Qué has hecho? Ah. Bueno. En cuanto he visto los agujeros en el suelo, digo, ya verás. Y no puedo salir, ¿sabes? Vale. No puedo salir, ¿por qué? Y no puedo matarlo. Le doy y no le da la bala. Ahí arriba tenía que haber una mano. ¿Te has pillado? No puedo hacer nada aquí. Estoy encerrado. Tienes que haber matado a tu lado de fuera. Ala, ala, ala. Qué peta por ahí. Míralos. Toma. A la mierda. Venga, va para abajo. Eh, que es de ti, ¿no? Vale, ya. ¡Hostia! Me hecha más. Otra hierba. Ayuda. Va para ti, eh. No te puedes poner a recargar. Hostia. No tengo uno detrás. No me he enterado. Madre, bueno, así tiene vida esto. Esto es nada. Estos tíos mueren? No, no, no sé. Abajo está la mano hurtado, yo no puedo cogerla Ah, pues sí, un momento, sí Te dan una gema ahí, una piedra, que parece Ala, con dios ¿Dónde está...? A ver, voy para abajo, ya Ya he cogido yo bastantes cosas aquí Hostia, si caigo frente de este ¿Dónde está la Magnum? Debajo, justo en el centro Ah, vale Hostia Esto vamos a tener que irnos a la fuga, ¿no? Aquí hay mucha gente, eh Ahora me viene por detrás No puedo coberme Tiene un lanza, Pepo, que eso Espera, te voy a coger y si puedo buscar la mano ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Todo va por nosotros, eh La Magnum en esta mata de un tiro Aquí tiene nada más atrás, hostia Aquí tiene nada más atrás, hostia Nada, vamos a ir porque estos no se deben de salir ¡Macho, que suben de un salto! ¡Macho, que suben de un salto! ¿Dónde estás? Allí ¿Dónde? Ah, aquí Derribo la escalera y suben de un salto ¿Qué queda? Pues yo creo que queda este, ¿no? Bueno Te voy a guardar la mano un pa' otro Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya parece bien, eh Ah, bueno Eh, no Ahora sí Toma, coge esto Pues sí, me hacía hard Aquí estamos Maravilla Eh, 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 aquí hay más pinchos, eh Sí, porque hay oro, hay oro ahí Pero vamos, si te quieres dejar de recoger el oro Munición de Magnum, aquí Vale A ver ¿Y eso? ¿Qué? ¡Uy! ¡Nol! ¿Has visto que nos han pillado unos pinchos? Nos han pillado de milagro Pero no me ha salido el botón pa' darle Que full Venga, ahora no es ¿Y esto qué pasa? He visto que no hay nada por aquí De momento no podemos pasar por aquí De momento no podemos pasar por aquí Por aquí Ah, espera Ahí está Yo A ver No se abre, está cerrado por el otro lado ¿Qué haces tú? Vete, vete para atrás. Allí donde está el puente. Aquí al centro, ¿no? Sí. Ah, que la has bajado. Ah, tengo que abrirte yo la puerta esa de arriba. Sí. ¡Lol! Una serpiente. Me da un huevo. Y ahora sí me ha pinchado. ¡Oh, puta! Venga, va. Vamos allá. Ah, tiene una madera aquí puesta detrás. ¡Hola! ¿Es un tío de hierba? Ah, la tengo yo. Ah, sí tengo hierbas, tú. Aquí hay una nota. Leer documentos. Venga, hasta hoy. Magnum. Oro. Oro. La escopeta. Está lleno. La tengo llena. ¿Dónde estás? Aquí, en el punto amarillo. ¿Ya has ido para allá? No. Espera, que cojo la escopeta para darte cara. ¡No! ¡Out! Hay un tesoro aquí. ¿Has cogido aquí y... No, perdé. Hay un tesoro aquí. ¿Un punto amarillo? Ah, vale. Otro ídolo es. ¡Vámonos! 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 ¡Qué modernos, macho, eh! Vaya. Pero nos va a llevar al principio ahora, ¿o qué? No sé. Vale. ¡Hala! Fin del capítulo. ¡Qué nada! ¡Juego de tiempo, C! Para que esté aquí la saco, Paco, ¿sabes? Vaya. Tenemos que ir... A por todas. Bueno, pues nada. Hasta aquí el capítulo 3-1. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Venga, hasta luego.